¡Colidia! 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 Tenemos diferencia entre nosotros, somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos unen todos. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Como nosotros ¿eh? Vamos. Como arriba. Como Luz. Como Luz. Como Luz. Como Luz. Como que tenes que irte si reciente vi llegar, solo me das en un rato lo que tenes para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me digas más que eso, cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Sé que me muero a las diez. Sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez. Cuando lo miro a las diez, sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez, no no me digas más que nada. Si no, se muero a las diez y una de las diez, no me puedo dar garantías. Si se apaga cada día no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez A las nueve Me muero a las diez Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Solo por volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No voy a abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón 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 no dejes de latir Corazón Te alejaste un día de mí Corazón No dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao La ruta se me vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza? No será mi forma de andar No pude seguir tus pasos No pude seguir tus pasos Si no estaré Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Consume vejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena a los demás Compro aire Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y no han carado al fin La cruda realidad De respirar hollín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Y a dónde ir a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Repa ¡Gracias! Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Con puro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Yo la vi Sin querer Buscaba alguna mujer Que fuera el viento Fuera el viento Fuera el viento En mi sien Y la vi Que va a ser Una hermosa luz y fe Robó mi tiempo Mi pensamiento Y mi fe Y dejó detrás de sí Y dejó detrás de sí Tristes versos Que oigo en mí Y que más tarde gris Te diría ¿Qué decir si te olvidaste Si te olvidaste De mí Si no fui Mejor postor Fue aquel Maldito temor Si yo pedía Vos te alejabas De mí Y quebró Y quebró Mi corazón Como se quiebra Un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Y si estoy Siempre te voy a querer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca volveré a este amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quebró Y quebró Mi corazón Y quebró Como se quiebra Un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer Insisto Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto No queremos No queremos Ni das de amor Oh 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 Nunca me perdonaré, no haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo, lo sé Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarrón y me miró a los ojos Abroché su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce, debí irme de viaje Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Durmiendo en su casa Los chinos en el suelo Mientras me abrazaban Me dijo sonriendo Me dijo sonriendo Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y yo dije No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No, 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 no. La copa que gira en mi mano y mientras el vino paría, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas. Que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volverás. Un día, un día, un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, el grito que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastime el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que pronto será ayer Regálate el momento Hoy, pude ver quién soy, conocerme más Hoy, el veneno encontró su remedio Hoy, me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy, vale más despertar que soñar en este juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, la pelea que doy es quererme más Hoy, la pelea que doy es silencio Hoy, te pido perdón si te lastime el corazón Hoy, no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy, que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esta es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento ¡Vamos arriba a nosotros! ¡Llenar de amor! 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 Llenar de amor! ¡Llenar 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 de amor! Desde que te perdí Desfilosas Un jarakí emocional No me atrevo a mentirte Nunca te haría malo Y quizás sea el miedo A darnos leña A darnos mal Nos dijimos todo No fingimos nada Despójame el odio Dame tu calma Dame tu paz Reconozco el veneno Que supura mi piel Pero vos Para aliviarme Y dejarme caer ¿Por qué? Nos dijimos todo No fingimos nada Despójame el odio Hoy Dame tu calma Dame tu paz No fingimos nada No fingimos nada Hoy Hoy nos dijimos todo Hoy nos dijimos todo No fingimos nada HE hetero No fingimos nada No fingimos nada No fingimos nada Si me pasen No fingimos nada En picked multiple stories Tenemos diferencias entre nosotros, somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos unen todos. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Como nosotros ¿eh? Vamos. Como arriba. ¡Vamos! Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me digas más que eso. Cuando la noche se apague. ¿Vas a darme un solo beso? Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que son. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil. La distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, ya sé. Ya sé, no tienes idea. Vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Sé que te vas a las nueve. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría. Cómo moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha. Vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas. Y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más. Solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas. No voy a abrir las heridas. De haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé, todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Corazón. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Corazón. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Corazón, no dejes de latir Corazón, te alejaste un día de mí Corazón, no dejes de latir 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 La ruta semi-vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento, ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Será solo mi torpeza o será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Vos no me tengas piedad No puedo evitar No puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena a los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a irnos No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y no han carado al fin La cruda realidad De respirar ojín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Nadie a dónde irá a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor ¡Viva la repa! ¡Viva la repa! ¡Viva la repa! ¡Viva la repa! Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Me voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Yo la vi Sin querer Buscaba alguna mujer Que fuera el viento Fuera el viento En mi sien Y la vi Que va a ser Una hermosa luz y fe Robó mi tiempo Mi pensamiento Y mi fe Y dejó detrás De sí Tristes versos Que oigo en mí ¿Qué más tarde gris Te diría Que decir Si te olvidaste Si te olvidaste De mí Si no fui Mejor postor Fue aquel Maldito temor Si yo pedía Vos te alejabas De mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre me voy a querer Insisto Aunque el tiempo Digan no Insisto Nunca morirás De amor Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer Insisto Insisto Aunque el tiempo Mira no Insisto Nunca morirás De amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca me perdonaré No haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo, lo sé La ruta semi-vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado? Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad No te daré No te daré No te daré